Hola, mi querido Sagitario, ¿cómo estás? Espero te encuentres súper, súper bien. El día de hoy vamos a decir sobre la energía, sobre la energía de Sagitario que viene para ti en abril, que viene en abril para ti, mi querido Sagitario. Y gracias de antemano a todos los que se suscribieron, a todos los que me dejan su like, gracias, gracias infinitas. Tráete tu bebida favorita y vamos a comenzar. Ya sabes que yo te pido que desde tu corazón conectes con tus arcángeles y pidas lo que sientas necesario en este momento de tu vida. Ya sea una respuesta, ya sea una energía y venga, vamos a comenzar. Entonces esa es tu oración, mi oración. Ángeles y arcángeles, te pido la verdad y nada más que la verdad. Ángeles y arcángeles, te pido todo el amor, la abundancia y la salud para todos los presentes. Te pido, cambien nuestra energía a la vibración más alta que podamos sostener. Gracias, gracias. Así sea. Y vamos a comenzar. Y dice así. Y dice así, Sagitario. Mi mensaje para abril, para ti. Dice, bueno, dinero, copas y mucho, mucho producción. Producción de que vas a estar pudiendo. Te viene una noticia. Bueno, primero, 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 tú te estabas sintiendo como que te faltaba tu luz, tu brillo, tu personalidad. No te sentías como al 100% y es algo que va a estar cambiando en abril. Te vas a sentir otra vez de nuevo tú mismo, tú misma, la de antes, la de la edad que más te guste elegir, que te sentías más vivo, viva, pues te vas a volver a sentir igual. En el dinero veo negocios de provecho. Tal vez algunos te habían estado haciendo esperar, ¿sí? Y no te había llegado el dinero, pero ya es momento de que te llegue ese dinero te va a estar llegando. También te dice que tú te has estado pidiendo, ya sea pareja o trabajo, y tú misma te has estado cerrando como a las posibilidades. Es como que te llegan, pero tú dices, sí, no, bueno, pero ese no, me espero al que sigue. Y llega otra vez, no, al que sigue. Entonces te dice Dios que si tú realmente quieres, te des la oportunidad por lo menos de conocer a la persona o de darte una oportunidad con este, esta nueva ayuda o apoyo económico. Y en la otra que te decía que te venía una noticia, es como es una mala, o sea, es buena noticia porque te vas a dar cuenta de algo, pero te vas a poner triste porque va a salir la verdad de una persona que creías que era buena, que no es tan buena como tú crees. Entonces eso puede hacer que haga que te duenda tu corazoncito, tus sentimientos, pero lo que sí es de que al final va a ser una verdad que necesitabas escuchar y eso es lo bueno y lo positivo. Y al final nos vamos a despedir con este mensaje que habla de que hay una persona que se está acercando a ti, esta persona. Y es una persona que viene de fuera, sí, y esta persona como que aquí, como que estás en su mente, ya te tiene checado, checada desde hace un buen rato y quiere, es como si te fuera a conocer primero, pero viene como dispuesto a todo, dispuesta, dispuesto a todo, viene a conquistarte, viene a todo. Y yo te veo a ti como que estás en una energía de meditativa, tranquilo, o sea que ni te la esperas. Esta persona que te observa en las redes, como de alguna forma sabe cosas de ti, se entera, investiga sobre ti, pero cuando llegue, esa persona va a llegar con todo porque ya tiene mucho tiempo planeando el venir a verte. Y pues yo te veo a ti bien empoderada, empoderada, como que no, no como cuando dicen de que como necesitas una pareja, cualquier persona que vengas, vas a abrir tu corazón, no. Te veo así como en una posición de, tienes que hacer todo lo que me merezca porque si no, no te voy a dar una oportunidad. Y está súper padre porque yo te veo empoderado, empoderada, y vas a ver si palomea la lista esta persona de las cosas que tú quieres en una persona con la cual tener una pareja. Entonces yo te veo así como de, a ver, y si no, el que sigue, vamos haciendo casting. Así te veo, empoderadísimo, con mucha fortaleza y también que no te da miedo hablar y decir qué te gusta, qué no te gusta, pero yo siento que esta persona te va a enamorar tarde que temprano y es como si se metiera por la parte laboral, como decirte, ah, pues yo te ayudo, yo te apoyo, hay que trabajar juntos, yo tengo un proyecto parecido, así, ¿no? Y este, y tú como que no te dejas convencer, como un poco a la defensiva, pero está bien porque estás examinando si es la persona, ¿no? Claro, indeciso, pensando que ya no quieres más problemas, que solo quieres tranquilidad, pero yo veo que lo logras, mi querido Scorpio. Sobre todo hay unos Scorpio que yo veo que están muy atados al pasado y eso pues no te va a estar ayudando. Sin embargo, para los que ya están soltando, ya soltaron a cualquier persona del pasado y no se sienten atados a nada, esas personas son las que pues tienen esa oportunidad de conectar con esta nueva persona. Vamos a ver esta nueva persona, si es para quedarse. Y aquí me dice que para un 90% de los Scorpio es una persona que va a llenar mucho tus expectativas, aunque puede ser que sea más joven que tú. Ok, es como si va a tener unos detalles, o sea, perfecta no es, ¿verdad? Va a tener unos detalles y ya algunos elegirán seguir esperando y muchos los veo que dan el paso porque aunque no tenga, no llene todas las palomitas, sí llena la mayoría de tus expectativas, de las características que tú quieres una persona para ti. Paciente, pues es muy joven, tal vez pueda ser inmaduro o tener un poco de inmadurez, sin embargo, también su energía jovial es algo que le va a estar aportando muchas cosas padres a tu vida. Y con el dinero, pues sí tiene algunos detalles, no veo que le vaya muy bien. Y para otros van a decir, ay no, next, si no me trata como princesa, next. Pero esperemos que ya hayas conocido a esta persona y sepas de quién estamos hablando. Scorpio, me despido, espero te haya encantado. Mi nombre es Miguel Falcone8 y nos vemos hasta luego. Gracias por tu like. Gracias por ver el video.